Un terrible bombazo cuando son exactamente las 8 y cuarto ha explosionado en Zorroza. Un terrible bombazo que ha caído cascotes, la gente está corriendo y todos los cristales de 200 metros a la redonda. Ahora, vemos una persona en el suelo, vemos una persona en el suelo, atención, atención, sí, parece que hay, sí, en efecto, en efecto, hay una persona en el suelo, hay numerosos heridos, hay numerosos heridos, está una persona destrozada materialmente en el suelo. Uno. Inmediatamente los bomberos y las asistencias se han puesto en marcha. La persona, la persona que está muerta está a unos escasos 20 metros del coche, está destrozado, está destrozado.